De la tienda azul nos miran también Cómprate Autorrest, ¿no? Cómprate Autorrest Voy por aquí Aquí hay algo de dinero Siendo dos hay que llevar Autorrest UAV enemigo encima UAV, tiro uno y cojo otro ¿Gente aquí? Hay gente aquí No, no, no Nos llamamos, nos llamamos Vámonos, vámonos Tenemos gente en la tienda de la izquierda Sí, y... Vamos para nuestra casa, pues bueno, ya lo que es ¿Viene para acá? ¿Dónde? Se ha metido bomberos Se ha metido bomberos Vale, nada Va a chifrar la bala, eh Vale, y no hay que moverse Hangar, por ejemplo O... El tejado de train Si podemos jugar el tejado de train Sería lo suyo No lo veo Aquí Buah, escucho tiros Voy a tirar algo y voy a comprar otro, eh ¿Un key gratis? Hostia puta Tierra, jefe Solicito vista aérea UAV entrando en la zona Vale, avanzo Por nada Eh... El tejado de train Si podemos cogerlo El tejado de train Perfecto Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Por aquí tenemos gente, eh Un fantasma, eh Yolos, aquí están Un batido Queda uno Queda uno Queda uno Izquierda Me han dado Termita, va Aturdidora, va Aturdido Me curo Buena Buena Yo sabía que daba aquí, gente Vale, cogerás Mira, cruzando, cruzando, cruzando Por aquí, vamos Unos sin placas Se han metido por ahí Por aquí, vamos Un abatido Un abatido ahí Naranja UAV enemigo encima Granada, va Aturdidora, va Se reviven, se reviven Se reviven El gante está acercando Trasladando zona segura Hay munición de bajo calibre Acaban de revivir Aquí Que estoy Hostia, como corre Tío Tierra, jefe Solicitito vista aérea Aquí fuera está Aquí fuera Aquí fuera Aquí fuera está Está con él Está con él Está con él Abajo Está con él Está con él Abajo Por arriba está Vamos para atrás Vamos para atrás Yo he visto el coche ahí Aparcado Y le dispara al coche Viene un coche Viene un coche por aquí Voy, voy A baja, baja Baja el rey aquí A baja el rey aquí Eh, pillamos tejado Pillamos tejado Vamos por el tejado Vanín Por aquí Gente ahí Por aquí Vamos Enemigo avistado Ah, pillamos tejado Vente conmigo Sí, recibido Tengo ataque aéreo Yo igual, yo igual Yo ataque también Cuidado que aquí Han subido No lo veo No lo veo Tiro puerta ¿Qué van? Tango avistado De dos tiros No lo veo Tira ninguno Tío No, no, no Yo le voy Yo voy para aquí Eh Te han sido bandera Aquí abajo Aquí pone aquí abajo No, no De naranja queda uno Eh Lo he visto Le he dado Le he dado bala Le he dado bala Tranquilo Tranquilo Tiene que venir para acá De momento no Tranquilo Baja uno Baja uno aquí Equipo Aguantamos Aguantamos aquí Aguantamos aquí Tranquilo UOV enemigo encima Me está mirando Es el perro Tiene que lo Lo de naranja Iban cuidado Con lo de naranja Tranquilo 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 No te preocupes Aquí estamos bien Vale El gas está en camino Estira para abajo Ya no la jueguen Vamos a cubrir Estas puertas de aquí Mira Cúbreme Voy a poner aquí Que le muere aquí Abajo En esta de aquí Cúbreme No, no Cúbreme Cúbreme Que nos vengan Estos de aquí No suben No suben No suben No suben Por aquí Sí He puesto Una creímona aquí Abajo Vanil Se pegan Se pegan aquí abajo También Se pegan aquí abajo Se pegan aquí abajo Se pegan aquí abajo También Izquierda mía Por aquí abajo Tengo gente Dejo, eh Quedáis 25 Blanco detectado Blanco fijado Inicia del ataque Descansa sobre tus hombros Termina la visión Aquí es Striker 3 Recibido Ataque en camino No hemos conectado UOV enemigo Encima Tengo que controlar Por aquí atrás La puerta No pasaba Porque la puerta Tenía un Claymore Vanil Se han comido Claymore Aquí arriba 9 enemigos Siguen activos Cázalos Partido es tuyo Ivan Tranquilo Mía Me voy a ganar Tranquilo Vamos a ganar No te preocupes No te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No está grabada la puta partida, tío! ¡Vete al carajo ya, hombre! ¡Vamos! 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 Voy a decir una cosa La clave ha sido Manin, ¿eh? El primer equipo se lo carga a él, me revive Y ahí hemos tenido la partida Yo no digo nada más Buena, 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 coño No puedo salir, ¿qué ha pasado aquí, tío? Estaba Manin Estaba con el corazón en el puño No te lo puedo ni imaginar No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo No me lo creo No sé si lo Bueno No me lo quiero No me lo creo